La reina podría amenazar con despojar al príncipe Harry y Meghan Markle de sus títulos de sus ex en un intento desesperado por evitar que hagan girar dinero el nombre de su hija, afirmó un experto real. El duque y la duquesa de sus ex admitieron que registraron varios nombres de dominio de sitios web para su hija recién nacida Lilibet Diana antes de su nacimiento el 4 de junio. Un portavoz de la pareja dijo ayer que querían protegerse contra la explotación del nombre. Los dominios comprados incluyeron Lilibet Diana.com y Lilibet Diana.com. Según The Telegraph, los dominios aún no están activos pero la comentarista real Daniela Elser advirtió a la pareja que podrían enojar a la reina si sacan provecho del nombre. Ella escribió en el Daily Telegraph de Australia todo esto podría ser una tormenta en una taza de café con leche vegano y esos nombres de dominio pueden permanecer inactivos por el resto del tiempo. Pero, si no lo hacen, si se utilizan para cualquier tipo de esfuerzo lucrativo, la reina podría verse obligada a actuar para separar aún más a los sus ex de la monarquía para tratar de proteger la corona, habiendo perdido la capacidad de usar su estilo como su alteza real, habiendo perdido sus patrocinios reales oficiales y Harry habiendo perdido sus roles militares honorarios. El último vínculo oficial restante es su título de sus ex, que les fue regalado para su boda, podría llegar el día en que el Palacio de Buckingham juegue esto, su última carta de triunfo, y considere usar la amenaza de dejar sus títulos de sus ex en suspenso para doblegar al dúo renegado a su voluntad. Si una táctica tan fuerte funcionaría es otra cuestión completamente distinta. Paréntesis que, ¿sería el palacio tan indulgente y tan dispuesto a hacer la vista gorda si alguna vez, llegara el día en que el nombre de Lily se usara junto con cualquier tipo de actividad para hacer girar el dinero? ¿Es posible que lo averigüemos más temprano que tarde? Se produce después de que el portavoz de Harry y Meghan dijera, como suele ser habitual con las figuras públicas, un número significativo de dominios de cualquier nombre potencial que se consideraron fueron comprados por su equipo para protegerlos contra la explotación del nombre una vez que se eligió más tarde y públicamente. Gracias por ver el video.